Un cordial saludo, mi nombre es Jairo Prieto, soy operador turístico del Parque Ecológico Peñas de la Cerradero. Nos encontramos en el Parque Peñas de la Cerradero, una zona de reserva forestal ubicada en el municipio de Albán, Cundinamarca. Este sitio ha sido adquirido ya por la gobernación y el municipio, como lo deseamos, para reforestar y poder producir agua. Yo no me atrevo de irte a visitar porque tú dices, porque tú dices En hombre pobre no debes pensar, porque es muy triste, porque es muy triste. Este sendero fue construido por convenio de la CAR y el municipio. Tenemos una parte que es empedrado hasta la parte alta a la pata de la peña. También contamos con más senderos alternos, por donde podemos disfrutar del paisaje, el bosque de niebla, diferentes atractivos, una pequeña caída de agua. Encontramos dentro de esta zona de reserva, una parte de avistamiento de aves. Tenemos en nuestro sendero ecológico una zona de avistamiento de aves. Según la Asociación Bogotana de Ormitología, encontramos alrededor de 200 especies, donde encontramos el inca negro. Es una especie endémica de nuestro parque. También podemos disfrutar de más atractivos. Tenemos, aparte del bosque de niebla, contamos con colchones de agua, espejos de agua. Y las reforestaciones que se hicieron a comienzos del predio hace 15 años. Tenemos ya un bosque de robles, el cual también es un sitio muy agradable para el turista. En la edad de la peña, 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 en la edad de la peña. Y ya no quedó una, no quedó un solo helecho. ¿Por qué razón? Acabaron con esos arrasados potreros ahí. En un bosque de la China, la chinita se perdió Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos En un bosque de la China, la chinita se perdió Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos Era de noche y la chinita tenía miedo, tenía miedo de andar solita Anduvo un rato y se sentó junto a la China, junto a la China me senté yo Era de noche y la chinita tenía miedo, tenía miedo de andar solita Anduvo un rato y se sentó junto a la China, junto a la China me senté yo Y yo que sí, y a quién no Y yo que sí, y a quién no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos Y al cabo fuimos de una opinión Bajo el cielo de la China, la chinita se sentó Y la luna en ese instante indiscreta la besó Luna envidiosa, luna infortuna Tenía celos, tenía celos de mi fortuna Anduvo un rato y se sentó Junto a la China, junto a la China me senté yo Con los cincuenta, de José Tejito Con los cincuenta, de José Tejito Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazó Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes que no suspiro Estrellado entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Pensando en mi tristeza Yo pensando en tu amargura Tú pensando en mi tristeza Yo pensando en tu amargura Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Siempre te llevo en mi mente Y mi corazón te evoca Siempre te llevo en mi mente Y mi corazón te evoca Tengo sed de aquella fuente Pero usted siempre toma fotos Pero no nos permite que le tomemos una con la suave Ahorita, ahorita Porque esto está tremendo Pero por aquí no hay una cascada o no? No, aquí en esta parte no hay que cascada Que yo salgo, no? Uh! Pero por acá De por acá es que baja el agua Para allá Ok, vamos a pasar por el centro de ustedes Sin cuidado Oh, pero Miramos allá Esto si vale la caminata aquí ¿Te viste el video que? No ¿De la caminata pasada? No, ¿dónde lo viste? Ahí en YouTube Escriba caminata chimbe Dígale hi a la gente de California Mira la vista que hay Sí No hay con cara fea que tal Empecemos para arriba ¿Cuánto cree que tenga esta? ¿Cuál es la altura de esto? Pues mire Allá donde estábamos Más o menos son 2100 En el baño Yo creo que hemos subido como unos 300 metros Debemos estar como a 2400 Y de ahí para arriba Debe tener eso Es esta Es esta Es un escarpe Que se llama también cornisa Qué buen camino que hicieron, no? ¿Cierto? Sí El trabajo tan chévere Y esta pequeña ropa Y la gente Es la pequeña ropa De acá Esto no es A ver De acá para acá ¿Sabe qué? Para ellos Y uno que trae Dos Gracias. ¿Cómo se llama esto? Peña de la Cerradero. Una persona. Uno, dos, tres. Peña de la Cerradero. Estamos mirando cómo hacemos también empresas. Estamos quedando con toda su reglamentación, en todas sus cosas, para poder comenzar a operar estos sitios, porque estos sitios, la verdad, les hace falta un poco dolientes. Claro. Entonces, pues, me voy a concentrar más un poco en este tema y, pues, la idea es traer grupos, hacer todo el llamado nativo, dar a conocer, promocionar el municipio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!